Hola que tal amigos sean bienvenidos a la segunda parte de la fabricación del cajón acústico para el subwoofer de AFBOMS y sin perder tiempo vamos a continuar a redondear cada una de las esquinas de este cajón acústico particularmente creo que esto le va a dar una muy buena estética con base al acabado que quiero obtener por cierto la fresa que estoy utilizando redondea 3 cuartos de pulgada en estos dos orificios que tenemos aquí no entraron bien los tornillos tabla roca por lo cual voy a poner estos amigos y para que vean la comparación en cuanto al grosor el grosor de estos es 8 y el rosor de estos son 14 así que casi lo doble es para que lo puedan apreciar ahora sí que para que vayan lo más fuerte posible las uniones del cajón y bien ahora con nuestra pasta especial de acerrín con resistor vamos a rezanar todos los orificios que se producieron al meter los tornillos tabla roca así también como todas las imperfecciones del triplay que de hecho eran bastantes y es por eso que en unas partes puse tornillos tabla roca donde no se notara y en otras partes puse clavos con la clavadora eléctrica para obtener un acabado más estético vamos a continuar a lijarlo y primeramente lo voy a lijar con la lijadora orbital con una lija de grado 60 y esta va a ser una de las tantas lijadas que va a llevar este cajón para tener un buen acabado el propósito de este primer lijado con esta lija tan gruesa es que elimine las imperfecciones de gran escala por ejemplo cuando se fabrica un cajón acústico no queda totalmente exacto sino que algunas veces se pasa por un milímetro y pues con la lija vamos a eliminar todo ese exceso se puede decir que tiene en cada una de las uniones de esa manera nos queda una superficie totalmente plana en todas las uniones y listo ahí quedó la primer lijada del cajón por cierto antes de que se me olvide voy a aplicar resistor en todas estas esquinas para terminar de sellar el cajón ya que puse la tapa superior pero no terminé de sellarlo recuerden que esto es un punto muy importante para que nuestro cajón acústico se desempeñe óptimamente los cables van a pasar directamente desde el subwoofer hasta el amplificador por eso voy a realizar estos orificios donde va a pasar el cable calibre 8 totalmente al ras para evitar cualquier fuga y tendremos menor resistencia ahora con una lija de grado 240 vamos a comenzar con la siguiente lijada y esta va a ser una lijada totalmente a mano un punto importante es que vamos a lijar siempre en dirección hacia la veta de la madera ya que si lo hacemos del lado contrario se van a notar rayeduras en nuestro acabado y por supuesto que no queremos eso bien ahora que ya terminé de lijar todo el cajón con la lija 240 vamos a continuar a lijar pero ahora con una lija de grado 400 para terminar con cualquier imperfección que tenga el cajón ya que entre mejor lijado esté mejor será nuestro acabado final bien ya que quedó nuestro cajón perfectamente lijado continuemos a entintarlo para este cajón acústico voy a utilizar tinta al alcohol a mí particularmente me llamó la atención un color claro y voy a probar con este color cedro a ver qué resultado obtenemos en cuanto a la aplicación se puede aplicar con brocha con estopa como lo estoy realizando yo o con pistola pero vi que de esta manera resalta aún mucho más la veta de la madera y es lo que estoy buscando un acabado que se vea algo rústico pero elegante un consejo muy importante si les gusta fabricar cajones acústicos es que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones de esa manera no se perderán nuestros próximos vídeos y objetivo cumplido como pueden apreciar si resalta bastante bien la veta de la madera ahora vamos a continuar a aplicar el sellador como su nombre lo dice el sellador nos va a sellar todos los poros que tenga aún el triplay ya que el acabado que quiero conseguir es un acabado de poro cerrado el sellador lo podemos aplicar de dos maneras tanto con brocha o con pistola como pueden apreciar yo opté por aplicarlo con la pistola de esa manera pienso que nos dará un acabado más fino con el sellador adquirido el diseño de la madera 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 con el sellador adquirió un poco de brillo pero ese brillo no va a durar nada porque después de varias horas que haya secado vamos a lijar nuevamente pero esta vez solamente con una lija de grado 400 bien una vez terminado de lijar vamos a quitar todo este polvo que se acumuló sin dejar ningún rato ya que de lo contrario nos va a contaminar nuestro acabado final y ya para terminar voy a aplicar barniz de nitro celulosa este barniz ya está listo para usar aunque se puede diluir en un 10% primeramente voy a realizar la prueba usándolo tal y como viene a ver qué tal nos queda el barniz de nitro celulosa lo podemos aplicar ya sea con pistola como lo estoy realizando yo o con brocha el que escogí fue para darle un acabado brilloso también tenemos la opción de poner un semi mate o totalmente mate eso ya depende del acabado que ustedes le quieran dar el barniz no solamente hará que nuestro acabado se vea bien sino que también nos va a proteger la madera voy a aplicar tres manos de barniz con un intervalo de 40 minutos entre cada mano la verdad no me está gustando mucho el acabado que se está obteniendo con el barniz sin diluir está quedando como que muy áspero amigos y no obtenemos un gran brillo así es que vamos a aplicar diluyente de nitro celulosa a ver qué resultado obtenemos y listo problema resuelto al parecer la pistola no alcanzaba a pulverizar muy bien el barniz tal y como venía y eso que decía que estaba listo para usarse aunque si tienen algún consejo estaría genial que lo dejaran en los comentarios de esa manera nos ayudan a todos ya que como les menciono esta es la primera vez que realizo este acabado pero de esta manera ya me está gustando mucho más aunque como pueden observar el abanico de la pistola lo dejé un poco reducido porque también si lo extendía no me terminaba de convencer el acabado como pueden apreciar entre cada mano de barniz va adquiriendo cada vez más brillo en la primera mano no agarra mucho brillo pero entre la segunda y la tercera va siendo mucho más notorio ya que terminé de aplicar el barniz en la tapa superior y prácticamente todo el cajón voy a terminar de aplicarle también en las partes que se pulverizaron un poco ya que al momento de aplicarle en una zona botan algunas gotitas muy pequeñas que evitan que nuestro acabado brille y listo amigos pienso que adquirimos un acabado bastante decente continuemos a poner las luces rgb ya que como les mencioné este cajón va a llevar un acrílico el cual mandé a cortar con router cnc y también tiene un grabado y las luces rgb van a ayudar bastante para que ese grabado resalte y se ilumine del color que nosotros queramos el cual sin duda alguna le va a dar un plus a la estética el acrílico cuenta con 12 milímetros de espesor el cual va a ser suficiente para resistir la presión que va a generar el subwoofer con el cajón del subwoofer kicker solo x funcionó bastante bien por lo cual con este subwoofer ruso también no tendrá ningún problema los orificios para sujetar el acrílico con los tornillos tienen que ir lo más derecho posible ya que si se va un poco chueco vamos a tener problema al momento de poner los tornillos en los injertos de madera listo ya que quedaron todos los injertos de madera continuemos a ponerle esta tira de foamy que evitará ruidos molestos y más importante evitará que se fuga el aire por esta parte y ahora si amigos vamos por el cargamento pesado vamos a poner este subwoofer de 40 kilitos arriba del cajón para realizar su instalación por supuesto protegiendo el cajón con un trapo voy a realizar una instalación en serie como sabrán este subwoofer es doble bobina de 1 ohm por lo cual conectándolo en serie nos va a subir hasta 2 ohms en la cual voy a utilizar cable calibre 8 duplex de la marca Sky High Car Audio en la descripción les dejo el link por si les gustaría adquirirlo y listo amigos ahí quedó el subwoofer dentro del cajón una vez fijo el subwoofer ya lo único que nos queda es poner su acrílico comprobamos que las luces RGB estén funcionando correctamente al parecer funcionan sin ningún problema así es que nuestro cajón está listo y bien mis estimados amigos extreme bassers haganme saber en los comentarios que tal les pareció el acabado de este cajón y sé que muchos de ustedes ya lo quieren escuchar en el automóvil así es que apoyen dejando su pulgar arriba y con gusto se los comparto lo antes posible ya que soy uno de los primeros que lo quiere ver en acción gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más audio cab adiós gracias 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 gracias